Hola, Condado de Somerset. De nuevo estamos en esta época del año donde la lectura de verano ha regresado y es hora de sumergirse. Esperamos que esté listo para participar en el desafío de lectura de verano del Sistema de Bibliotecas del Condado de Somerset de Nueva Jersey. El tema de este año es Oceanos de Posibilidades. Los libros están llenos de tesoros y al leer tu imaginación no tendrá límites. Podrás explorar los siete mares, nadar con delfines, aprender sobre tiburones y mucho más. Este año el desafío de lectura de verano comienza el 13 de junio. Inscríbete en sclsnj.org slash summer reading. Registra tu lectura, mantén el seguimiento de tus recompensas, recibe boletos virtuales para sorteos y recoge premios en nuestras sucursales. Además, estamos organizando eventos grandes en todas nuestras sucursales y esperamos verte allí. Recuerda, toda lectura es buena lectura. Con tu tarjeta de la biblioteca, ingresa a nuestro sitio web donde también puedes acceder gratis a libros electrónicos, audiolibros e incluso a Tumble Book Library. Con el Sistema de Bibliotecas del Condado de Somerset de Nueva Jersey, tus posibilidades son infinitas. El verano es para que te diviertas y tu biblioteca está aquí para ti. ¡Sigue leyendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.